Penúltimo día de la segunda temporada. Hoy se presenta primero, José José. Yo soy José José. Yo no quería amarte tanto y sin embargo yo te amé. Yo no quería darme tanto mas poco a poco me entregué. Yo que te di todos mis sueños y para mí nada soñé. Yo que creí tenerlo todo mírame ahora, me equivoqué. ¿Por qué me insiste pelearme con la vida? Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy. Camino entre fracasos y esquivo los arpasos que me tira el dolor. Quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí. Y quiero que te quedes tan solo unos instantes. Quiero que veas mi fin. Quiero que vengas conmigo. Mónica invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí. Y quiero que te quedes tan solo unos instantes. Quiero que veas mi fin. ¡Muy bien! Con la opinión de nuestro jurado y los demás participantes en esta noche preliminar a la final de mañana nos vamos a corte comercial y regresamos aquí en Yo Soy. Que lo tuyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le roqué que no se fuera que no se fuera y que su adiós dejo a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel sin recordar sin recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí y de bar en bar y de bar en bar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla lamento contrariarla pero yo no la recuerdo no la recuerdo yo soy yo soy tu hincha vámonos a un corte comercial regresamos con las canciones de Axel Road Joey Arroyo Camilo Sesto siga votando al 9966 ya regresamos aquí en yo soy chau 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 chau